¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Andrés y bueno nuevamente estamos aquí en este subcanal y bueno en esta ocasión pues voy a hacer ya el montado de esta motherboard que es la SS de Elite Group en este caso es su modelo H3-10 H5-M2 en este caso pues bueno era la motherboard que bueno en primera pues le vamos a pasar a mi hermana para armar un nuevo gabinete que ella pudiera empezar como con una especie de podcast o todo esto sin embargo pues primero la iba a estar utilizando porque por ahí le salieron a ustedes una serie de preguntas, de dudas acerca de este equipo entonces yo lo había puesto como que para iniciar, bueno dije bueno voy a armar una pequeña consola con la cual pues yo pensaba estar un par de semanas mientras llega el micrófono y todo lo que necesitamos del setup de mi hermana pero pues bueno en este caso pues no se pudo porque cuando lo armamos me empezó a dar problemas ahora estuve checando la página realmente aquí en el PCI Express es 3.0 digo realmente no encontré algo por lo que me pudiera haber fallado este equipo así a ciencia cierta, a ciencia cierta perdón pues realmente que acabo de ver hace rato el de Alice Madness Return que instalando el driver únicamente de la tarjeta que lo hice con esta motherboard sin embargo pues al final del día también pues ni con eso lo logré entonces realmente ahorita la voy a poner en la mesa de pruebas en este caso pues ya saben que yo utilizo aquí este pequeño escritorio entonces realmente ahorita lo que voy a hacer nada más es enseñarles rápidamente el montado digo al final pues yo sé que no tiene nada de ciencia ¿no? es una al final una micro ATX que digamos que esa es la ventaja que me da este tipo de equipos que caben en cualquier lado ahorita pues de ejemplo uno es para porque en la parte de atrás tengo incluso aquí está mi fuente pegada y vamos a tener la magia de todo pero pues bueno ahorita nada más es acomodarlo aquí realmente están los tornillos perdón los elevadores en donde voy a colocar más bien los tornillos para que pues bueno en este caso pueda yo fijar pues esta mini ATX porque realmente es una es un un una motherboard muy 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 pequeña eso es lo que a mí me agradaba a veces en principio para pues armar una consola en un gabinete tan pequeño como el que en este caso me compartió mi compañero Carlos que al final me sorprendió porque puse una motherboard ATX entonces realmente fue algo que en lo personal a mí me gustó ¿eh? realmente este que funciona con una tercera digo al final saben que el canal está para los de tercera este es un equipo de novena les recuerdo rápido que trae el Cori 3-9100 me parece que así todo el mundo lo vende en KID bueno de los que he visto en Mercado Libre es que venden este KID incluido Carlos este pues que de hecho creo que ya no tiene tantos este mi compañero Carlos que le mando un saludo a mi hermano y bueno en este caso pues ya me parece algo pues como que ya se vuelve muy común ¿no? quien sabe por qué en este modelo pero bueno y aquí tengo este abajo mi mi fuente mi Actec que también es una micro ATX entonces ahorita pues está fácil y voy realmente al menos voy a conectar la corriente del procesador que es de 4 pines aquí no, así ya, alcanzaba a ver si para donde estaban los pines también el de 24 aquí tenemos nuestra corriente eh, bueno, pauso tantito voy por mi mi SSD y mi disco de prueba ok de una vez aproveché para traerme y conectar los cables SATA en este caso las conexiones que están más pegadas a la memoria RAM sería por ejemplo, este es mi principal mi SATA 1 aquí no es SATA 0, aquí sí lo tiene marcado en la motherboard como SATA 1 este lo voy a poner a mi SSD que voy a usar en este caso un GB de 256 porque pues ahorita ya no tengo de los Golden Fire abiertos y pues como que ahorita no tiene caso abrir uno nuevo de 256 GB si no tendría caso ¿no? mi almacenamiento va a ser siendo igual un disco que tengo acá de 500 GB eh, según yo ya tengo instalado aquí Windows 11 pero pues les voy a enseñar también este digo ahorita vamos a ver qué tal, cómo enciende el sistema bueno, para eso obviamente hay que conectar la corriente aquí ahorita no voy a ir pensando tanto en la tarjeta gráfica primero quiero ver que me abra y ver si corre el juego sin una tarjeta gráfica porque ese es ahorita mi fin, mi cometido para ver si por ejemplo después me llega a trabajar si me está trabajando bien sin la tarjeta gráfica y posteriormente pues a lo mejor igual y no ¿no? entonces es lo que quiero checar ahorita voy a conectar obviamente mi monitor también pero este, déjenme ver porque creo que esta tiene, este si tiene HDMI entonces este, tengo una ventaja de esta motherboard que tiene HDMI porque voy a conectar mi otro monitor que no he usado y bueno en este caso pues vamos a pasar el micrófono de este lado ahora si vamos a ir para el otro lado creo que voy a conectar mi otro monitor que de hecho este yo creo que por ahí luego lo voy a poner en alguna oferta porque pues acá, al número a lo mejor los dos son de 22 pero pues este, este ahorita ya te estoy viendo quiero ver si la imagen empieza ahí como que a fallar o a mostrarse un poco rara yo no sé si es configuración o algo, vamos a ver ahorita ya estoy conectando todos los puertos USB junto con mi cable de Ethernet tengo mi tarjeta Wi-Fi pero quiero ver que tal va la tarjeta de Ethernet porque estoy haciendo por ahí un par de pruebas también a mi, a mi otro equipo el de décima pero bueno, por acá está el de novena que no tiene absolutamente nada conectado porque luego ahí va a ir a pensar que estoy pasando algo ni siquiera tiene la, la corriente conectada anda por ahí, anda por ahí ahorita lo que le voy a hacer un video ahí para acomodarlo ya en en mi poderosa sala, vamos a ver si se ve ya ahí estamos con la tarjeta y bueno, según yo hasta ahorita vamos a quitar mi adaptador y esto ah, no he conectado el ah no, sí, están unos teclados pero los de abajo es que tengo en inalámbrico pero eso ahorita no se va a utilizar entonces pues ya vamos a hacer el corto de siempre pum 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 ya no me acuerdo cuál es el encendido vamos a ver si no ahí está, sí la tiene ahí está entonces ahorita pues vamos a ver qué tal va voy a apagar ahorita el flash no tiene caso pues ahorita hay mucha luz aquí ahí tenemos nuestra SS Elite Group en tentativa ahorita debe de pues no, no arranco dice que va en tentativa a arrancar porque según yo esa tiene Windows 11 mis discos pero por ejemplo vamos a desesperarnos vamos a ir a arranque ahí, perdón unidad flexible USB y por ejemplo vamos a poner que inicie de forma directa la unidad flash disco flexible USB pero de hecho ya está como que el disco al aumento disco duro y inicie luego, luego le ponemos que se guarda con F4 en este modelo le ponemos que sí vamos a ver si arranca no, al parecer no nos permite algo que tiene esta en este caso este modelo es esto que por ejemplo ahorita nosotros aunque le pongamos disco duro o algo le digo creo que según hay una opción en el arranque silencioso autorizar BIOS que tampoco nunca he podido la verdad compatibilidad de piedra de red almacenamiento bueno acá estaba el security bot para quien me había preguntado desde aquí lo podemos meter pero bueno función no, no, no no, no fuente norte esos son los gráficos pero si no y ahorita los gráficos en el chipset igual y si le voy a dejar bueno no ahorita si las memorias al máximo 1.24 256 y pues bueno queriendo o no pues le voy a hacer algo de esta a la vez SATA HCI puerto 1 vamos a ponerlo habilitado el dispositivo de arranque en unidades de 500 GB lo vamos a poner habilitado F4 guardamos decimos que sí y bueno normalmente no es necesario hacer estos cambios y ahorita los hice drásticamente recordad ahorita que estoy con un equipo de novena pues solamente ya traje por acá mi sistema operativo Windows 11 en su tentativa su versión normal digo ahorita estoy viendo que no me permite nada por tanto pues bueno en este caso pues si vamos a voy a tener que hacer una de esas pausas que bueno yo creo que van a dar el día de mañana ahorita voy a instalar Windows 11 lo que voy a hacer bueno también ahorita como hice algunos otros cambios que ya ni me acuerdo aquí estoy viendo ahorita de hecho están valores predeterminados con F3 le pongo que sí me voy de todas formas aquí dice guardar y salir porque aquí tenemos uno que también me permite eso restaurar valores predeterminados no aparece aquí la de fábrica le ponemos ese le ponemos ese F4 guardamos se va a salir solito va a reiniciar ahorita voy a dejar que vuelva a encender si menos me equivoco voy a poner atención de este lado va a aparecer el boot menu para ver ahorita que tecla es con el boot menu yo ya no tengo que saber ninguna otra cosa para poder trabajar sobre mi equipo de hecho ahorita ni siquiera vi que apareciera entonces lo que voy a hacer es meter ya mi mi USB de hecho tengo un puerto todavía aquí 3.0 porque todo lo demás lo tengo conectado con un hub ahí está entonces ahorita lo reinicio y bueno según yo es F7 pero ahorita voy a dejar que carga a lo mejor está en automático la USB pero si es F7 el menú de arranque y con suprimir en este caso entraríamos a BIOS pero según yo esta motherboard en modo predeterminado ya trae para la carga para empezar la carga desde la USB de hecho si ahorita se está tardando precisamente por lo mismo digo la ventaja de novena generación es que no necesito meter el Windows que no permite el reconocimiento de pues ahorita lo voy a dejar cargar ahorita que sale ya la pantalla de Windows 11 pues voy a hacer una pausa de hecho ya podemos ver que ya está empezando a cargar pues aquí voy a tener que hacer una pausa para hacer la instalación del sistema operativo los vean un segundo mientras déjenme terminar esta instalación ok bueno pues ya se encuentra todo listo ya tengo todo instalado ya ahorita incluso ya quedó el sistema operativo Windows 11 ahorita lo que voy a hacer pues bueno aparte de terminar este video pues ya empezar algunas pruebas con juegos y todo obviamente voy a hacer todos los juegos offline todos los juegos que les envío a través del grupo de Telegram para que bueno cualquier cosa por favor en la descripción de este video si gustas entrar pues bueno ahí encontrarás el link de acceso para este grupo de Telegram digo ahorita pues lo voy a poner a hacer las instalaciones básicas de Office y todo pero pues ahorita por lo pronto ya Windows ya quedó voy a instalar ahorita los drivers normal y bueno poner nada más las actualizaciones con eso se descargan automático los drivers de este equipo y pues nada más dejaré yo pendiente en todo caso si descargar de la página de SS el driver de video en caso de que no corra abismo en el retorno para ver en cada caso si eso es lo que está pasando pero por lo pronto bueno por parte de esto pero sobre todo ya tengo ya tengo la mesa de pruebas lista con el SS esta motherboard para probar a ver qué tal qué tal nos va y dónde estaban esos errores yo creo que es así más fácil de manipular y ver en todo caso pues mostrarles qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer por lo pronto mi nombre es Andrés nos vemos al próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!